bienvenido mi gente que lo que con que lo que estamos reditamos chuki 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 estamos súper prendido hoy estamos chuki ruling como una man con piñalas para todo que lo que es que lo que es que lo que estamos prendido mi gente estamos prendido estamos on fire hoy le voy a traer una build que nadie le trae óyeme nadie te trae esta build que te estoy trayendo yo qué pasa que empecemos en new world y todas las will que vi son pvp full pvp no hay una build pv y menos de dps no hay build dps pv todo el mundo quiere todo el mundo caso tutoriales pvp tío pero joder coño yo soy nuevo tú estás siendo una build también a recuerda tener uno porque dime yo no voy a pelear yo atarde del 60 aquí no se pelea gente hasta el level 60 no se pelea entonces para qué preocuparse por una build pvp como bueno vamos a darle el grano vamos ya y vamos a empezar con el vídeo bueno el vídeo de hoy se trata de una build pv para dps cuerpo a cuerpo que vas a hacer como una mezcla de subtank pero vas a hacer más de ps que tanque ahora tiene la opción de invertirlo este es mi sugerencia lo que yo he probado y lo que he sacado y lo que creo que es lo mejor para el pv ok bueno acepto críticas si hay alguna cosa que te cree que hay una mejor opinión puedes dejarlo en pv y no pvp qué es bueno antes de seguir con el vídeo no olviden suscribirse darle like compartir comentar muy importante que comenten así yo veo el apoyo que le están dando si le gusta este tipo de contenido porque ya voy level 50 perros si voy level 50 alrededor de tengo como una semana jugando ya voy level 50 si le gustaría saber mi método personal que usé para subir el nivel rápido también déjenme en los comentarios lo que quieras saber del juego déjame en los comentarios que si no sé te doy una respuesta y te puedo guiar bueno vamos a empezar con el vídeo que sé que nadie quiere irme hablando mucha mierda bueno vamos allá eso bueno vamos allá con lo primero que lo primero y qué es lo primero de lo primero lo que más adelante bueno ahora ya miren chicos lo primero que les voy a recomendar hay mucha gente que hacen muchas muchas como te digo muchas configuraciones y muchas variables en la build yo como quiero aguantar y como no siempre tú tienes ejemplo en la que estoy tanto el mundo nivel 60 al menos que sean expediciones o una misión que yo necesite ayuda yo no molesto a nadie me gusta jugar a conocer el juego con mi lucha entonces yo uso armadura pesada totalmente hay diferentes combinaciones hay gente que además usan el pecho pesado y todo lo demás medio para moverse más pero yo como dps al fin lo que quiero hacer mucho mucho daño también como dps quiero también aguantar un poquito hoy yo me puse la armadura pesada para aguantar más ok y que vamos a buscar en la armadura pesada miren yo le recomiendo en un punto que no gasten su oro comprando muchas cosas y haciendo mucha lo que era ok pero eso lo voy a hablar en un tema más diferente ya pero vamos a ir con la will la will lo que le recomiendo es pesada para mi will personal que hice es la pesada porque la pesada porque vas a tener más aguante y que vas a buscar en la pesada vas a buscar fuerza y constitución o mayor de los casos vas a hallar solamente constitución o solo fuerza yo como no hay un casco con fuerza y constitución pues le puse fuerza solamente esa por la que conseguí aquí tengo concentración y destreza como pueden ver es lo que conseguí en el mercado aquí tengo fuerza y destreza aquí tengo fuerza y constitución y aquí tengo fuerza y constitución ok esto lo reemplazó luego porque como al nivel hasta llegar al 60 se cambian mucho según lo que dropeas dropeas mucho muchas will muchas armaduras arma y esa cosa o vas cambiando mucho rápido así entonces no es como que me vuelve loco porque tengo fuerza y destreza a donde quisiera fuerza y constitución bueno pero me pongo lo más me favorece a mí por lo menos tiene fuerza y lo cogí me lo puse esa es una la otra es muy importante también siempre los las sortijas las gemas y ese tipo de cosas el arma el arma también es muy bueno que sepan esto miren ejemplo yo conseguí esta que la dropie es 21 de fuerza tiene 21 de fuerza ok y esta de acá tiene a la meta tiene fuerza también 20 de fuerza luego voy a hablar un poquito más profundo de esto pero las armaduras lo recomendable es por toda la comunidad de todo el mundo es que tengan suerte no como ésta que tiene al asestar un golpe crítico tiene un 15% suerte porque si tienes suerte te va a caer mejores drope ok muy pendiente a esos mejores drop te van a caer mejores cosas épicas y legendarias te pueden caer cosas caras que eso te va a ayudar mucho en el juego que ya faltamos la parte de aquí siempre que puedan esto de acá mejor en lo siempre mejor en lo siempre compren lo mejor a la os no encontrado azul sale más fácil comprarla que craftearla en mi punto de vista porque ahora quieres subir nivel pero ya eso es opcional ok vamos aquí siempre es bueno que tengan un mosquete o un arco para las cosas a distancia porque tú eres full melee ok bueno vamos allá ahora los puntos como vamos a distribuir los puntos como tú me recomiendas o alguien que distribuimos los puntos bueno vamos aquí yo lo tengo de esta manera ok esta es la manera que yo lo tengo fuerza lo tengo en 204 y consente constitución lo tengo en 76 al nivel 50 así que voy qué pasa siempre le pongo más de fuerza lo que hice fue lo siguiente constitución para aguantar llegué la constitución hasta este punto y después le metí fuerza ok una vez le metí fuerza seguir con fuerza todo este camino hasta llegar aquí y ahora voy a llegar constitución hasta el 100 ya al nivel de pvp otra cosa diferente esto es pv recuerden antes que me critiquen que es bueno vamos ahora a hablar un poquito de acá qué es lo que vamos a hacer la dominación de armas ahora vamos a ver las armas estas son las dos armas que yo estoy usando gran hacha ya no así se ve en mi gran hacha pero se te pone todo como émico así épico que lo que viene amaya bueno esta es la ruta la forma que yo tengo las habilidades puesta porque yo sé que me van a decir que porque no está que porque no está fácil estas de aquí y esta de aquí son unitar que entonces vas a matar uno a la vez yo voy en forma pv y como pv yo quiero matar más a la vez entonces hice la segunda la siguiente configuración ok aquí arriba elegí avaricia aunque avaricia los ataques ligero con tu gran hacha te otorgan una carga de 5 por ciento de daño por 5 segundos se acumula en un máximo de tres veces ok pegar básico pegar básico pegar vasco y se acumula esta de acá aumenta la penetración de armadura de los ataques de los ataques con una gran hacha en un 10 por ciento contra enemigos con menos de 50 por ciento o sea que si tienen menos del 50 por ciento ya tú supiste lo que pasó verdad esto le da en la madre que tenemos por aquí impacta aún más de dos objetivos con un ataque ligero de gran hacha otorga un 20 por ciento de celeridad por tres segundos aumenta la velocidad de movimiento muy bien vamos bien hasta aquí aquí este otro punto muy importante el ejecutar ejecutar es la habilidad la única habilidad que puse para que sea así de un y detalle para tú terminar con el enemigo ok puse dos que son en el grupo para nada en masa que te agarran más de 567 y puse una por si te tocó un bostro sabe tenga un buen ataque un buen daño o en caso de que alguien te ataque en pvp entonces esta potente ataque encima de la cabeza que inflige 200 por ciento de daño de arma inflige un 300 por ciento del daño de armadura contra el enemigo con menos de 50 de salud o sea que si el enemigo está por debajo de la mitad esto es el final esto es un ataque unitario directo muy bueno ok avaricia implacable ejecuta auto el coraje evita que vaciles antes los ataques y bien mientes a tanto inminentes ok soy me confundí entre ataques inminentes o sea que no va a dudar va a ser el ataque cuanto 3 ejecuta un 100 por ciento de probabilidad de golpe crítico contra enemigos con menos del 30 por ciento de salud o sea que al mismo tiempo esto lo pueden guanchotear así como lo ven ok vamos a la otra parte aquí tengo todo estás aquí por lo siguiente si recibes un impacto mientras empuña una gran hacha tienes menos del 50 por ciento de salud o tienes 40 de resistencia tiempo de reutilización en 20 segundos o sea que eso te puede salvar las nalgas sí o sí esta de acá gira y ataca a todos los enemigos cercano inflige 50 por ciento de daño de arma si golpea a un enemigo vuelve a girar máximo de giros 4 ok cuatro giros tiene cuatro giros un giroso que cuatro pueden moverte mientras giras este ataque no puede causar daño por la espalda este ataque tiene el coraje el coraje evita que vaciles ante los ataques inminentes o sea que esto es el final entonces tengo uso como para rematar y este yo lo uso para encerrarlo porque yo voy a ver un poquito el combo esta de aquí que tiene ráfaga de viento aumenta a 7 la cantidad máxima de rotación de tornado eso te da el giro te lo aumenta a 7 en vez de 5 aumentar a 7 aumenta un por ciento 50 la velocidad de movimiento de tornado del giro eso es uno no vacina mientras que si tienes tres o más enemigos alrededor inflige un 30 por ciento más de daño que está la siguiente que voy a elegir que me falta para elegir aquí o sea que eso es el final este giro va a ser el final cuando lo completo esta de aquí que tiene mientras empuña una gran hacha aumenta un 10 por ciento de daño cuando tres o más enemigos están en tu rango y está este giro lo que hace es que atrae a las personas al medio mientras más haiga más pega que su otra ventaja aquí los saca los ataques con una gran hacha otorga un aumento de daño acumulativo de 3% por 3 segundos se acumula un máximo de 10 veces que eso es la ámpara pero el día esta de acá añade coraje a los ataques a los ataques pesados con una gran hacha y otorga 20% de reducción de daño durante el ataque pesado el coraje evita que vaciles ante los ataques inminentes esta de aquí que protección mientras empuña una gran hacha aumenta un 10 por ciento de absorción de daño cuando tres o más enemigos están en un rango de 3 de 4 metros o sea que bien te va a te va a reducir el daño de absorción que un 3 por ciento un 10 por ciento de absorción que eso te va a ayudar muchísimo también aguantar a mí me ha ayudado muchísimo yo probé la will pvp que la que todo el mundo recomienda y para pv no sirve no sirve entonces inventé ésta y ésta sirve chan a la campaña de seda del crimen a ponerlo vendé ahora si esa calvata sexy no olviden comentar suscribirse dale like apoye apoyenme en tweets como r swagger rd también vayan a seguirme en tweets que voy a hacer los live en tweets y aquí voy a hacer las guías y tutoriales estaba esperando conocer bien el juego profundamente para comenzar a compartir mis conocimientos con ustedes ok esta de aquí aumenta un 10 por ciento de daño el estallido por cada enemigo que hayas atrapado en el vórtice ok entonces yo lo que hago es que yo al mola pool y tiro el vórtice y cuando tiene el vórtice se te quedan ahí y ahí doy el remolino es la combinación perfecta y ya para rematar por doy la habilidad de ejecutar esta de acá los aliados tienen un 10 por ciento de falsificación mientras estás está en tu pozo fortificación reduce daño recibido y eso en el torbellino un perdón en el pozo de gravedad si ellos tamaño adentro mi equipo el team la party y ayuda bastante a defenderse también entonces es la gran hacha y estas son las habilidades así como yo la uso esto tú no puede cambiar como tú quieras duela de aquí y la cambia de posición y todo eso qué pasa que yo entro es con la masa y después que estuneo con la masa que voy a hablar de la masa ahora es que yo vengo y pongo el combo aquí que lo voy a delante le voy a explicar un poquito el combo cómo va vamos con el martillo la masa hay muchas variedades en la masa yo como dije esta la uso para pv y me ayuda un montón muchísimo ok bueno también esta de acá es buena para romper maduras es muy buena también una potente en bata para el penetra un 35 por ciento de armadura del objetivo influye 140 de daño de arma eso también es bueno yo la probé y sí y pero probé estas y ahora estas me encantaron más porque siento que tienen más penetración bueno vamos allá del lado del izquierdo lo primero que vamos a usar es aumento la penetración de armadura un 10 por ciento para todos los ataques ligero y pesados con martillo de guerra ok esta de acá onda mística golpea el suelo con el martillo de guerra esa es un terremoto de tres medios de radio de tres metros de radio que inflige un 80 por ciento de daño del arma aturde a todos los enemigos sobre los que impacta durante dos segundos esto te ayuda bastante para cambiarte de arma esta estabilidad desde la masa que tengo me ayudan para poder cambiar de arma ya cuando hago el combo compatibilidad con gema para intimidación si tienes esta gema de tipo cornalina tu martillo de guerra estabilidad provoca una intimidación de seis segundos para todos los enemigos impactados el efecto de intimidación hace que los monstruos se concentren exclusivamente en ti este es bueno para cuando tú eres tanque por eso la masa se usa mucho lo usan los tanques también mucho debilidad los enemigos pueden actuar traumatizados quedan a traumatizados por el ataque y recibe el debilitamiento lo que influye un daño infligido por sus ataques en un 10 por ciento por 10 segundos ok aumento del alcance de onda sítmica 4 a 14 radio de 4 ok que eso está buenísimo de 3 a 4 te da uno más está de aquí tras dos ataques ligeros con el martillo de guerra la duración de los de potenciación sobre el jugador se reduce en un 25 por ciento de tiempo de reutilización de 5 por ciento ok la zona pasiva recuérdense vamos aquí limpieza este otra muy buena muy buen estuvo un golpe amplio que hace retroceder a los enemigos cuatro metros influye influye inflige un 115 por ciento de daño de arma ok por aquí algo romper un objetivo con la barrera se otorga fortificación lo que proporciona una bonificación de defensa del 10 por ciento durante cuatro segundos todos los personajes amistosos en seis segundos seis metros perdón limpieza ok vamos allá el tiempo de reducción de barrido de barrido se reduce a un cinco por ciento por enemigo impactando con las habilidades buena al usar barrido el barrido que en un objetivo tienes la celeridad la celeridad lo que aumenta la velocidad de movimiento un 30 por ciento durante tres segundos muy efectivo cuando el objetivo se ve afectado por un efecto de control de multitudes se garantiza un 20 por ciento durante cuatro o cuatro segundos buenísimo también y aquí camino del destino esto es una onda que sigue directo correcto ok camino del destino un poderoso golpe en el suelo que genera una ola lineal de energía frente al jugador influye influye influyendo un 110 por ciento de daño de arma y desplazamiento de todos los objetivos se encuentra en su paso esta de acá celda del destino ahorra ahora verdad es sólo quiero como todo el lugar son y pelones ahora hace vacilar a todos los objetivos es un camino y entonces aquí el tiempo de reducción de la habilidad se reduce un 5 por ciento por cada enemigo en el que impacte el camino del destino o sea que esto y está la masa siempre carga más rápido que la gran hacha y quita bastante tiene muchísimo daño gente y que será muy breve que quise compartir con ustedes porque a mí me ha funcionado bastante pero que sea de su agrado pero que la hayan pasado bien no olviden suscribirse dale like compartir y no tienen a la pampara de la pampara de vuelta como ustedes